Hola, 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 linda tarde a todos mis amigos, a todos mis seguidores de mi YouTube pues quiero presentarles que ya me llegó mi placa, hace algunos días que me llegó y todavía no la abierto bueno, le abrí esta parte, pero para sacarla aquí, alante de ustedes de hacer mi video pues hoy la voy a abrir y le doy muchas gracias a todos sus seguidores porque llegué a los 100.000 gracias por seguirme, por apoyarme, por comentar en mis videos y por estar ahí, por estar ahí y voy por más, voy por la segunda placa sé que va a tener mucho más que trabajar para llegar a la segunda pero ahí voy a trabajar más fuerte todavía para coger mi segunda placa y gracias YouTube, muchas gracias por darme esta placa, esta maravillosa placa muchas gracias por regalármela, es mucho, es muy, muy, muy feliz para mí el haber tenido esta placa y le doy muchas gracias por este regalo por este regalo, sé que he trabajado bien fuerte para ganármela pero muchas gracias, muchas gracias por esta placa que significa mucho para nosotros los YouTube pues deseo a todas esas personas que me siguen y que están ahí siempre pendientes de mis videos que también tengan éxito y que también vayan por su primera placa y que lleguen a la segunda, a la tercera y a todas las demás que YouTube nos vaya a dar pues aquí vamos a abrirla con mucho entusiasmo y también, también se la dedico a una amiga muy querida que ella siempre me apoyó me apoyó, me apoyó desde que tenía cinco mil, seis mil seguidores y ella ahí siempre estaba pendiente de mí, de mi YouTube, de mis likes porque de todo lo que se refería a mí, yo estuve apoyando, apoyando sin cansancio para mí porque quería que yo llegara a cumplir mis sueños, mi meta y ya cumplí la primera, ya cumplí la primera pero voy por la segunda sé que va a demorar un poquito pero más fuerte que nunca para continuar, para continuar adelante por mi segunda placa y ella se llama Verónica, ella ahora está en el cielo y también amiga Verónica, para ti te dedico también esta placa porque mucho que tú luchaste por mí para que tuviera, para que obtuviera esta placa maravillosa y este reconocimiento por el canal de YouTube para mí esto significa mucho, esto es una de las primeras metas una meta muy bonita que se cumple para nosotros los YouTubers gracias YouTube, te la dedico amiga para ti también Verónica que llegue hasta el cielo y te quiero mucho y miles de bendiciones para ti hasta el cielo I love you gracias, gracias a todos mis seguidores bendiciones y muchas, muchas gracias gracias ¿Hasta luego? g e